Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 17 del torneo clausura de la liga MX, el América de Pedro Aquino ganó por la mínima diferencia en su cita al Juárez Fútbol Club de Santiago Ormeño, pero lastimosamente no se pudo ver un duelo de peruanos en México, ya que el delantero nacional se quedó en el banco de suplentes todo el encuentro. Por otro lado, el volante nacional fue titular luego de tres meses sin hacerlo, aunque solo jugó hasta los 72 minutos, ya que tenía una tarjeta amarilla y el técnico del equipo no quería arriesgarse a caerse con uno menos. En el partido cumplió una decente actuación, siendo la salida clara desde su sector, bloqueando disparos, interceptando balones, cortando los ataques contrarios, ganando en el 50% de duelos individuales, ayudando a defender el gol de Richard Sánchez, que fue marcado a los 36 minutos de juego. Al final cumplieron con su objetivo y se llevaron los tres puntos. Con este resultado, el equipo de las Águilas es segundo con 34 unidades y en su próximo partido visitarán al San Luis City Fudo Club de la Major League Soccer el 27 de abril por la fecha inaugural de la Leagues Cup, mientras que los bravos de Ormeño visitarán al Mazatlán por la misma competición el 25 de abril. Esta tarde, en el Estadio Monumental U-Marathon, el Sport Boys del Callao recibirá a Universitario Deportes, aunque parezca medio raro. La cosa es que si bien legalmente esto es válido, las ventas no estaban acompañando como se esperaba, ya que si bien en partidos anteriores el coloso de Ate se llenaba con mínimo 50.000 linchas, hasta la grabación de este video apenas si superan los 10.000 boletos vendidos, por lo que si el boys quería sacar el billete que se esperaba en la previa, no lo será tanto así. En fin, la cosa es que el técnico Jorge Fossati viene con la racha de 11 partidos sin perder, con los ánimos al tope, pero con algunas bajas. A las confirmadas de Matías Di Benedetto, Piro Quispe, Luis Urruti, se agregaría la de Rodrigo Ureña, al menos en el equipo titular, aunque aún no hay confirmación. El que existiría sería Alex Valera, que estuvo en la polémica por insultar al árbitro Edwin Ordóñez y que se mantuvo sin sanción. Veremos si sale al campo de juego. La cosa es que los cremas con una victoria hoy en su estadio, pero de visita, serán transitoriamente punteros del torno de apertura. Por otro lado, los rosados son la otra cara de la moneda, con ceros problemas dentro y fuera de las canchas, con una pésima racha de 4 partidos sin ganar, donde de hecho solo lo hicieron 2 veces en los últimos 14 partidos. En sí meso, el tema económico es álgido en el equipo porteño. Por todo esto, los favoritos son los cremas. Es así que el posible 11 que mande Jorge Fossati al campo de juego sería con José Carvalho en el arco, Aldo Corzo, William Riveros y Marco Sarve en la defensa. Más adelantados, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Nelson Cabanillas, Alex Valera y Emmanuel Herrera como punta de lance. El tentativo 11 chalaco es el que sale en pantalla. Recordemos que este duelo va a partir de las 3 de la tarde por la señal de Gol Perú, esperando que es un encuentro con muchas emociones, muchos goles y que por favor no hayan horrores arbitrales. Como se recuerda, entre el viernes pasado y hoy sábado, se llevaron a cabo en la Videna la asamblea de bases donde ayer se aprobó el presupuesto del año pasado y este año. Pero hoy se debería compartir la copia de los contratos suscritos por la Federación Peruana de Fútbol, tanto con 1190 Sports, Media Pro y 77 Partners. Además, se debería explicar el nuevo modelo de tolicio y los repartos en los montos económicos. Sin embargo, se sabe que hasta ahora, este modelo no está dando los resultados esperados, igual la Federación sigue adelante de la mano de 1190 Sports. Sin embargo, ayer salió un video donde se explica quiénes estarían detrás de este negocio. ¿Quiénes forman 1190? Los personajes en esta historia son un exfuncionario de la Federación Peruana de Fútbol, mencionado nada menos que en el caso Cuellos Blancos. Un empresario argentino de camino sinuoso, relacionado a personajes involucrados directamente en el escándalo de corrupción más grande del fútbol. El FIFA Gate, como Alejandro Bursaco, ex-mandamás de torneos y competencias, y el recientemente condenado Hernán López de la cadena Fox. Ambos personajes son caras de una empresa que nadie sabe dónde queda. A pesar de que el anuncio entre Federación y Empresa fue en septiembre del año pasado, 1190 Sports recién fue inscrita en registros públicos a fines de noviembre del año pasado, e inició actividades en quincena de diciembre, según la SUNAT. Cuando la negociación se cerró, la empresa ni siquiera existía en el país. 1190 Sports Liga 1 se fundó con apenas mil soles, un sol por acción, y sus socios fundadores llaman mucho la atención. Con 999 acciones figura Julio Carlos Yanela Raffo, exgerente comercial y de marketing de la Federación Peruana de Fútbol, durante las gestiones de Edo y Noviembre. Y cosa curiosa, a Agustín Lozano, y una empresa con un capital de mil soles puede afrontar cualquier imprevisto que sucede en el camino. ¿O es que los usuarios van a tener que solventar económicamente esto, a través del anunciado incremento de la tarifa para ver los partidos? Hoy, según la web de 1190 Sports, Yanela es además el gerente comercial para Perú de esta empresa. El otro socio es el administrador de empresas Manuel Enrique Jorge Pérez Suárez, con apenas una acción de un sol. Pero si hay un personaje que despierta muchas suspicacias, ese es quien aparece como gerente general de la empresa en registros públicos. El argentino Hernán Nelson Donari. Donari ha trabajado en empresas que hoy se encuentran inmersas en el escándalo de corrupción del FIFA Gate. En agosto de 2019, Donari dejó Fox Sports y se embarcó en un nuevo proyecto como fundador de Global Sports Rights Management. Con esta empresa y en consorcio con las chilenas 1190 Sports y Fanatis.com, en abril del 2021, Global Sports Rights Management, la empresa de Donari, se fusionó con su socio 1190 Sports, manteniendo el nombre de esta última como el de la nueva compañía. Si bien maneja los derechos de transmisión internacionales de las ligas argentina y brasilera y los derechos de imagen de la selección chilena de fútbol, tiene apenas dos años de constituida como tal y pretende obtener el control de los derechos de transmisión del fútbol peruano. Ante esto, el comunicador Luis Carrillo Pinto convertió en las pocas palabras de la contraparte en esta guerra televisiva, Francisco Paco Casal, uno de los propietarios del consorcio de Gol Perú. Lo único que te voy a decir y que lo entiendan bien toda la gente de fútbol que de UCI salís, pero del cementerio no porque estás muerto. Y al fútbol peruano lo mataron. Pensaron que podían venir a negociar conmigo y sacarme millones, pero se equivocaron, se toparon con una pared. Lo primero que dijo lo sabemos todos. Desde que Lozano instauró su dictadura desde la federación, poco a poco ha estado matando a nuestro palompié. Pero lo segundo, ¿a quién irá dirigido? La cosa es que con esto, prácticamente el consorcio estaría casi tirando la toalla en esta guerra por el hecho de televisión en la Liga 1. Todo apunta a que sí. Por ahora, todo que esperar. Y las novedades en el Sporting Sal siguen a la hora del día. Si bien se esperaba la conferencia de prensa donde se daría a conocer la situación del técnico brasileño Thiago Nunes, se pudo conocer que aún estaría negociando con la electiva rimense su permanencia a pedido de estos últimos. Ya que saben que un técnico de su jerarquía así nomás no viene al Perú. Sin embargo, el entrenador brasileño para esto pide que se den las condiciones adecuadas que se respeten su proyecto y que lo apoyen en todo lo posible para su proceso en la Florida. Así lo informó el periodista deportivo de Nilsson Barnechea. O sea, se viene una purga masiva en el equipo rimense con futbolistas que deberían salir como Yoshimaru Yutun seguidos por Nilsson Loyola, Alejandro Hover, Leandro Sosa, Jesús Castillo, Gil Marlora y todos aquellos que caminaron en la cancha en los últimos partidos. Por lo que se sabe que en horas de la tarde será la información oficial. Veremos si Joel Raffo puede convencerlo de quedarse porque es lo único que lo sostiene de las críticas de la fanaticada Celeste ante su pésima gestión al mando del club Bajo Pontín. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.